Buenas tardes, buen provecho, los de la Heragia, los compañeros de Juan Carlos. Yo tuve la suerte de conocer a Juan Carlos en Corridis. ¿Te acordás, Juan Carlos? Un día viene y me dice, Juan Carlos, ¿cómo tenés que hacerme un favor? ¿Qué querés, Juan Carlos? Invité a salir una mina, pero no sale si no sale la mica. Tenés que paletearme la otra. Y la otra nunca es la más linda. O chueva o vinca, algo le tiene y te las encajan a vos. Y Juan, ¿qué es la ropa de la pelota? Siempre me clavo con esas minas que me tiraban. Me dicen, ¿son mi amigo o no son mi amigo? Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo voy a salir con la mina. Pero sí, así era. Como la de la vez pasada, yo digo, ¡ah! Me duele la cabeza y me voy a la mía. Bueno, bueno, hijo Juan. La estábamos esperando donde baja el colectivo 5. ¿Te acordás? Los dos preparándolas para que lleguen las minas. Y llegaron. La de él era linda. La mía era linda, linda. 90, 60, 90, nariz respingada, pelitos, cortos, ojos verdes. ¿Te acordás, Juanca? Juanca le dicen, te presento a mi amigo el popo. La mina dijo, ¡ah! Me duele la cabeza. Y se fue. ¿Te acordás? Después la vida nos fue llevando por caminos diferentes. Yo me casé con la petiza esta que está acá, mi mujer. La adoro. Tiene un solo defecto, Juanca. Tiene las manos muy grandes. Todo lo que agarra me parece chiquito. ¿Vos podés creer? El otro día, hizo como hacen las mujeres de ahora. Se compró un cepillo y lo puso en paraguas atrás del inodoro. ¿La de ustedes también lo compró? Lo pone en paraguas atrás del inodoro y el cepillo. Y empezó. Usar cepillo, usar cepillo, usar cepillo. Me dejó el culo de la miseria. Tuve que volver al papel higiénico. Pero la quiero. La quiero. Ahora duerme boca abajo. Le digo, ¿por qué duerme boca abajo? Me dijo, por el dengue. Dejé el dengue. La enfermedad del mosquito. ¿Qué tiene que ver el dengue que vos dormís boca abajo? ¿No ves que dice el recipiente que no se usa, de lo vuelta boca abajo? Pero nada, señor, pero así. A esto le pasa lo mismo. El saber, Juanca. ¿Por qué las mujeres? Díganmelo. ¿Por qué ustedes tienen un duende que las despierta a las 12 y cuarto? Vos salís de joda. Llegan de las 12, no pasa nada. Llega después. Estas son las de llegar. Esos son padres de familia. No tenés vergüenza. No tenés vergüenza. Te cagas, ven. Y se despierta. Y vos llegás despacito para que no haces ruido y se despierta. Solucioné el problema, Juanca. Yo ahora llego, prendo la luz, pego un grito. Me saco la ropa, me tiro arriba la cama y digo, ¿qué hay para este marido enamorado? ¿Se hace la dormida? No se despierta más. Solucioné el problema. Pero bueno. Le traigo los saludos de mi pueblo, Colonia Valtelina, 149 habitantes. Muchos que siguen por mi video. Mis videos saben que somos poquitos. No hay forma de pasar los 149 habitantes. Siempre, siempre. Cada vez que queda una chica embarazada, rasga un muchacho a la mierda. Somos siempre 149 habitantes. Imagínate, casa de acá, casa de allá, una sola calle. Un intendente en pedo, la única calle, la hizo una sola mano. Se iba la gente. Nos quedábamos sin habitantes de a poquitos. No podíamos volver. Pero bueno. Un intendente que teníamos era bruto, pero bruto. Un día el hijo le preguntó, papá, ¿qué queda más cerca de acá? ¿Buenos Aires o la luna? Son burros, mirá las prudeces que preguntan. Usá la cabeza. ¿Vos ven Buenos Aires de acá? No. Entonces... Bruto. Y ahora teníamos el Agustín. El Agustín se peleó con el cura. El cura... Un cura mal llevado. Está el cura acá, ¿no? Está el hermano de Juan. ¿Cómo está tu hermano? ¿Vos confesás, no? Ah, no. Porque el otro día el frucho se fue a confesar. Y le dice el padre, ¿qué pecado es tener? Ando con una mujer casada. ¿Quién es? No, no le puedo decir. No tenés que decirme. No, no le puedo decir. Seguro que es la morocha que trabaja en la comería. La ruguesita de los rulitos que tiene la bicicleta verde. No, tampoco, tampoco. La petiza que trabaja en la estación de servicio. No, tampoco, tampoco. ¿Quién es? No, no le puedo decir. Bueno, si no me decís, no te perdono. Bueno, no me perdones. Dale afuera y le dijo el pocho. ¿Te perdonó el padre? No, pero me dio tres datos. Fija, fija. Fija. El de Dura. El de Daba un cura. Teníamos. Se fue. Mal llevado. Se peleó con el adultín. Para colmo iban a bautizar a los chicos. Decían. ¿Cómo se va a llamar el chico? Y la mamá le dijo, Superman. No, tiene que ser un hombre de pila. Le pusieron Dura a ser. Después llegó otro también. Las mujeres tenían miedo de hablar con el cura. ¿Cómo se va a llamar el bebé? Y la vieja, ajustada, le dijo. Ulogio. Ulogio. No, será con él. Con él se llama el chico. Diez años. Pero vos podés creer. Peleó con el Agustín. Y se agarraron bronca un día, no sé por qué. El Agustín es bueno, el cura era mal llevado, pero no es cura. Se agarraron, no, no, iba Agustín a misa. No, hasta que no se vaya esa persona de la iglesia, yo no voy a rezar la misa. Agustín, andá. Le llevamos la hostia fuerte. Y se agarraron bronca, pero bronca, bronca. Las viejas de la parroquia, viste que están las mujeres de la parroquia. Se le ocurrió hacerle un regalo al cura. Una capa traída de Italia de terciopelo, toda bordada con hilos de oro. Para regalarle al cura. Y la trajeron. Y se dieron las juntas de plata para pagarla. Sacarle plata a los que amonten. Y la tía chede que en la parroquia le dice a la tía Lingota. Y al intendente le pedimos. No, con la bronca que se tiene nos van a sacar cargando. Pero una cosa es el intendente y la otra cosa es la municipalidad. Nosotros el pedido se lo elevamos a la municipalidad. Bien, le hicieron coraje las viejas. Fueron para la municipalidad y le dicen, Agustín, usted pondría algo para la capa del cura. Lo que haya que poner, pero lo escapo yo. Pero... Después... Después le explicamos y no lo tapamos. No lo tapamos. Ah, después hablamos con el obispo, que el cura estaba medio... Así que lo mandamos al psicólogo. Fuimos al psicólogo. El cura le hicieron unos estudios. Mirá, el psicólogo se dio cuenta. Dice, padre, usted tiene muchos años de sacerdote. Usted tiene que por dos meses olvidarse que es cura. Por lo menos dos meses haga vida del aire. Bueno, dijo el cura. Así que le dijimos que se vaya a pasear a... A Brasil, una playa que habíamos ido una vez con el pocho. El pocho, el frucho, y yo con mi señora. ¿Te acordás que estábamos en la playa? Tomábamos solos. Un día estábamos en la playa. Y el pocho dice... Che, ¿cómo se dice? ¿Fuera o fuese? ¿Cómo? ¿Cómo se dice? ¿Fuera o fuese? Adela, ¿cómo se dice? ¿Fuera o fuese? Es lo mismo, cualquiera de las dos formas. Bueno, pocho. Tené un huevo fuerza de la maya. Entonces le dije, iba al cura. Andá ya. Y fue el cura. Se compró ropa para Brasil. Yo hablo... A veces me gusta hablar idioma inclusivo. Se compró una zungue. Una bermude. Una camisa hawaiania. Y para los pies, un par de ojete. Y estaba en la playa que miraba a las chicas que pasaban. Por ahí se metían el agua. Se olvidaban. Qué bien que le así. Acá no me conoce nadie, el cura. Por ahí miraba, pasó un traserito. Y dice... Hay un lugar donde las chicas bailan el caño. Voy a ir. Total no me conoce. Hizo coraje, el cura. Viste que las chicas bailan el caño y se cuelgan y a un puente. Tienen poca ropa. Tienen unas tangas canaletidas. Viste, y te pasan al lado y te mueven la tronera y le ponen billete adentro de la tanga. El cura le ponía esta pita de hongo. Y estaba entusiasmado mirando a la chica bailar. Y viene una mina con un escote impresionante, una tanga y le dice... Padre, ¿quiere tomar algo? Quedó frío el cura. Lo admiró y le dice... No, no se asusten. Dice... Yo soy la hermana Teresa, voy al mismo psicólogo que usted. Pobrecito. Los personajes. Tenemos el purito. Llegó el purito el otro día. Ese se lo conté vecino a los muchachos. Nosotros los del campo, vamos a ser honestos. Cuando andamos por el campo andamos de zapatillas rotas, pantalón, remontado, camisa. Es así o no. Total, si nos agarra una máquina nos arranca la ropa. Es común eso. Cuando andamos al pueblo, no, zapato, pantalón, camisa. ¿Viste? Y llegó el purito vestido de ropa de pueblo. Una pinta bárbara. Estábamos todos en el bar ahí. Y dice... Purito, ¿de dónde venís? De San Francisco. ¿Qué fuiste hacia San Francisco? Al psicólogo. ¿Qué? Al psicólogo. ¿Vos va al psicólogo? No sabía. ¿Por qué va al psicólogo? Porque yo de chiquitito tengo un trauma. Yo me voy a acostar y se me hace la idea de que hay un tipo abajo de la cama. Y no puedo dormir. Y no puedo dormir y pienso que está el tipo que me va a agarrar. Y no puedo dormir. No puedo dormir. Y va al psicólogo. Al menos lo encuentro. ¿Y purito todavía va al psicólogo? No, me curó el frucho. ¿Cómo que te curó el frucho? Me curó. ¿Cómo te curó? El cerruchó las patas a la cama. ¿Dónde está? A la mierda. Decir que se me atrapa. Cobre. Y después tenemos el chichú. Que viene en el otro puente, pero ya se lo cuento ahora. Es cartamudo pa' hablar. Y un día lo encuentra también al frucho vestido de ropa de ciudad. Y le dice... Frucho, ¿dónde fuiste? A San Francisco. ¿Qué problema tenés? Tengo problema de la próstata. ¿Qué sería problema de la próstata? Yo veo como vos hablabas. Pero bueno. Después tiene un hermano también. Ese sí, no se le entiende nada. No se le entiende nada, nada. Cayó a la veterinaria y un día me dice... Andá a practicar un poquito que no te entiende. A los diez días dice... Praticá un poco más que ya lo tengo. A los diez días cayó. Y dice... ¿Y qué? Bueno, ¿qué querés? Un kilo de alpiste. Ah, un kilo de alpiste. Tomá. Me meten en el culo que me volvió el ganario de hambre. Te morimos. Trabaja, trabaja el mozo. Trabaja el mozo. Cuando la pruebe digo... Mierda que está caliente. Por eso te dije... Sofra. Pero bueno. Son todos amigos nuestros. Los queremos todos. El pocho, el vertín. El vertín también. El grandote. Como así. Ayer lo encontré. Ayer, Ana, ¿no? Que lo encontré por la calle con un ropero al hombro. Dije... Vertín, decíle a tu hermano que te ayude. Está dentro teniendo las perchas, ¿no? Un día fue a Córdoba. Cada vez que vamos a Córdoba nos asaltan. Pero no podés creer. O nos pasamos. No somos pa' ciudad. Pues cuando quedó viuda la tía Pilú. Fue a hacer los trámites de la jubilación. La asaltaba. Y le dijo, dame la plata. Le decía el tío. Dame la plata. La vieja le dio la cartera y tenía 7.50 pesos. El tío le dijo, tenés que tener más plata. Le empezó a meter la mano acá, acá, allá abajo. Le dijo, seguí buscando y mañana te mando un cheque. Le dijo. Y el Vertín estaba esperando al colectivo. Viste, nosotros para esperar al colectivo medio nos esconden, porque no sabemos parar. Llegó una cordobesa de esas cordobesas, cordobesas divinas, los labios. Con esas polleras de cuero, ajustadas, viste, campera de cuero. Y llegó el colectivo y levantó la patita y no le daba la pollera. Así que hizo así, abrió el cierre. El Vertín atrás. Volvió otra vez, tampoco le daba. Volvió a abrir el cierre. Pero otra vez, no le daba. El Vertín agarró, la levantó, la subió arriba del colectivo. Se enojó. Pero, guaso, ¿quaso, quién es usted para tocarme? ¿Quiere que lo denuncie? ¿Cómo me va a levantar y me va a subir arriba del colectivo? Mami, abriste la bragueta dos veces y creí que éramos amigos. Pobre el Vertín. Pero... Esas cosas nos pasan a nosotros. Fuimos a pasear a Europa. Nos vinieron a vender estos planes para pasear. El viejo riguardo dice, yo voy, pero con la Picú. A Europa. Le dice la dieta, no podemos ir con la Picú, porque somos muchos. Le ponemos la cúpula. Así que nos hicieron firmar. Firmamos contratos para ir a Europa. El viejo rigudote me dice, che, poco, ¿o hace mucho que no van colectivo? Le dije yo. Sí, la verdad que... Y ahora tengo el auto, le dije. Yo el otro día fui con la vieja a Buenos Aires a hacer ese papel que te golpean cuando entrar a un país. El pasaporte, le dije. Fuimos yo y la vieja en los colectivos de Aborón. Nos tocó el segundo piso. Sin chofer. Yo le digo, ¿y esto quién lo maneja? La vieja terminó la secundaria más viva. Me dijo, si va a la parte de abajo, tiene la de arriba. Ah, bueno. Bueno, estábamos ahí. No podés abrir los vídeos los colectivos de ahora, porque tienen aire condicionado. Yo tenía un frío. No podés creer, poco, que tienen una chica que atiende a la gente. La zafata, le dije yo. Así se llamaba. ¿Vos la conocías? No, se llama así. Ah, me dijo. ¿Usted tiene frío? Sí. Me trajo una frazadita para tapar. Una almohadita para... Qué, qué atención. Yo dormía calientito, por ahí me despertó, me dijo, ¿quiere comer algo? ¿Hay que pagar? No, no. Ah, bueno. ¿Qué puede ser? Pollo o carne. Pollo. Me trajo una cazuela de pollo calientita. ¿Qué quiere tomar? Me dijo. Una Coca-Cola. Me trajo una Coca-Cola. Después me dijo. ¿No quiere una pajita? No será mucha molestia, le dije. La gana. La vieja me pateó los tobillos. ¿Qué sabía yo? Bueno, subimos al avión. Todo agarrado de la mano para no perdernos. Porque los aviones son grandes y tienen un brete. Y te llevan por el brete y entras allá. Había unos asientos largos. Se sentamos ahí. Viene una chica que se llama igual que la del colectivo. Azafata. Nos dijo. Señores, ustedes acá no pueden estar. Tienen que ir allá atrás, la parte turística. Nena, dejá romper la pelota. Con la cagada que tenemos dejarnos todos juntos montonados. Nos hacemos coraje uno con otro. Dejá de joder. Rajá, rajá. Andá a poner la papa. Andá. Vino el comandante y nos explicó. Cuando a uno le explican, uno entiende. Bueno, bueno. Si es así, se vamos. Y se fuimos todos allá atrás. Azafata le dijo. ¿Qué le dijo para convencerlos que se vayan? Que esta parte del avión va a Brasil, no va a Europa. Ah, bueno. Menos mal. Si no, donde vamos a terminar nosotros. La vieja es el comandante y le dice. Dígame, señor. Porque uno tiene que preguntar. ¿Cuántos motores tiene el avión? Cuatro. Y suponemos que cae un radio y reviento motor. ¿Qué pasaría? No, el avión con tres motores viaja igual, señor. Quédense tranquilos. Pero si cae otro radio y rompe otro motor. ¿Qué pasaría? Con dos motores el avión puede buscar un aeropuerto, bajar. O bajar y pedir ayuda. ¿Y si cae otro radio y rompe el otro motor? Bueno, cuesta más. Pero con un solo motor el avión se puede defender hasta que podemos bajar. ¿Y si cae otro radio y rompe el último motor? Voy al baúl, busco un motor y se lo pongo. ¿Y de dónde va a sacar usted otro motor? ¿De dónde va a sacar los rayos, vieja, callo? Bueno, el asunto es que estábamos tan asustados, todo agarrado de la mano, temblábamos así. Y la azafata va y le dice al comandante, mire jefe, allá hay unos brindos de una colonia baltelina, tienen un cagazo. ¿Por qué no le hablen los tranquilichos? Bueno, entonces el tipo agarró el micrófono ese que tiene y dice, señores pasajeros, agradecemos que hayan optado para esta aerolínea, para este viaje. Les queremos comunicar que el viaje va a ser extraordinario, los motores funcionan bien, no hay ningún tipo de tormenta. Tranquilícense y disfruten el viaje. ¡Ay, qué desastre! ¿Y ahora qué hago? ¿Se escuchó? ¡Oh, qué pasó! Dice, perdón, en lo último que dije fue porque me cayó café en los pantalones. No quieran saber cómo tengo los pantalones del lado de adelante, dijo el viejo Pulini. Vos vieran cómo los tengo yo del lado de atrás. Así que... Para colmo, el tipo, pero distraído el tipo, el que se había quemado la ragueta, no cerró el micrófono. Dijo, bueno, ahora pongo el piloto automático, me voy a cambiar los pantalones, me echo una cagada y después me acuesto un rato por la azafata. Y se escuchó todo. La azafata salió poniendo, se tropezó, se cayó un viejo y se debe de tantas calenturas, dejálo que eche la cagada primero. Tanto apuro. ¿Me puedo sentar? Porque mi columna no es más, como amo. El otro día estábamos en una confitería con el Frucho, en San Francisco, y le digo, mirá Frucho cuando... El Frucho me dijo a mí. Mirá Popo, dice, cuando seamos como aquellos dos viejos que están sentados allá. Le dije, es un espejo, pelotudo. Así que llegamos a Europa. Yo estudié italiano, cuando dijeron que iba a ir a Europa, estudié italiano. Llegué allá, no me entendía nada. Le digo a mi mujer, ¿por qué será que no me entiende nadie? Porque estamos en España, pelotudo. Claro, si Europa es chiquito, el avión baja en cualquier lado. España, es lindo España. Fuimos a visitar la tumba de Colón. Mirá. Preguntaban por la de Unión y no la conocían. Ah, fuimos a un lugar donde hay todo un acoso como una cancha de fútbol alrededor. Y hay arena adentro, y está la gente. Y le hagan un toro. Un toro negro, por nudo. Y un tipo disfrazado lo hace pasar con un trapo. ¡Ole! 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 Y yo el viejo culín y ella apoyaba. Mirá, ahí está, ahí está. ¡Qué susto que teníamos! Por ahí entró un toro y lo levantó para la mierda. Al torero lo revolcaba por el suelo. Viene un gallego y le dice, ¿no ha cogido el toro? No, falta de eso nomás, le dijo el gallego. Porque uno se confunde, ellos hablan distinto que nosotros. Después fuimos a Italia, porque yo quería ir a Italia. Porque yo tenía un primo. Mi primo era Ana, ¿no? Que tenía un tambo. Y vendió el tambo y se fue a poner un negocio en Italia. Le dije, bueno, seas porfiado. Te fundiste con el tambo, te va a fundir en Italia. No, fue a Italia, se fundió. Nosotros le decíamos, una batería en Venecia no baja, no baja, no baja. Se fundió. Para colmo le sobraron gomas, ojo. Las dos hijas más grandes tuvieron que tirar gomas en el Adriático, a ver. Ah, ah, esto no sé, lo puedo contar. Si las mujeres me dan permiso, lo puedo. La tía Pilu le dice a la Pilar. La Pilar nunca fue atleta, pero siempre fue ligera. Yo un día le pregunté, ¿vos Pilar qué preferís, hacer el amor o viajar? Me dijo, hacer el amor. ¿Y por qué? Se conoce más gente. Nada que ver con la tía Ricota, la tía Ricota, pobrecita, soltera. Le pregunté, ¿vos qué preferís, hacer el amor o la Navidad? Me dijo, la Navidad. ¿Y por qué? Es más seguido. Así es porque a la Pilar le dice a la tía Pilu. ¿Vos Pilar, vas a Europa a comer contingente? Sí, tía. Si yo te pido un favor, ¿vos me lo haces? Sí, tía. ¿Vas a ir al Vaticano? Sí, tía. Yo te voy a dar 60 euros. Quiero que me traigas una reliquia del Vaticano, pero que no tenga ninguna de mis amigas. No me traigas a fotos de los papas, que tengo fotos de todos los papas. Tengo hasta de uno que se llamaba Juan XXX, palito, 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 palito. Y la Pilar fue. Cuando llegamos a Ezeiza, la Pilar estaba desesperada. Desesperada me dice, me mata la tía, me mata la tía, me mata la tía. ¿Por qué te matan? Le gasté los 60 euros y no traje la reliquia. Te matan. Te dijeron, te matan. Las mujeres son de recursos. La Pilar fue al baño y probó sacarse ocho pelitos del sovaco. Pero estaba depilado. Pensó, ¿de dónde puedo sacar ocho pelitos? Ayúdenme, chica. Fue al sótano. Arrancó ocho pelitos y los puso dentro de una caca. Lo envolveó con celofán, una cinta roja. Lo primero que le preguntó la tía. ¿Me trajiste la reliquia? Sí, tía. ¿Qué me trajiste? Vos sabés, tía, que ahí en el Vaticano está sepultado San Pedro, el primer papa. ¿Ah? Le traje ocho pelitos de la barba de San Pedro. A ver, dijo la vieja. Abrió la cajita, la olió. Dice, no se puede negar que era pescador, ¿no? Pero bueno. Después volvimos a Vantelina. Volvimos a Vantelina. Hicimos un viaje al sur. Allá fuimos a San Martín de los Andes. Después cruzamos. Fuimos a la península de Vantelina. Ahí llegamos. Todos los de Vantelina. Había un salón, poco más chico que este. Y tenía cruzadas dos costillas de Vantelina. ¿Viste? Así, en el techo. Dos costillas. Y un gringo le preguntó, ¿qué serían esos huesos? ¿Qué sabíamos nosotros? Y el otro lo agarró con el chufete. Le dice, no, sacamos un pescado del mar y hicimos un chupí. Y guardamos dos costillas de recuerdo. Mierda, el gringo no dijo nada. Grande el pescado, me dijo. Al día de fe estábamos recorriendo la costa. Y estaban los elefantes marinos, ¿viste? Pesan 3.000 kilos cada uno. Y me dice el gringo, mierda, no le creí el tamaño del pescado para ahora que veo las nutrias. Pero bueno, todos mis amigos. Ahí me dijeron que les cuente cuando hicimos la inauguración. Porque nosotros nunca inaugurábamos nada. No, es chiquito el puerto. Cada vez que inauguramos algo, metemos la paja. Inauguramos la cancha de básquet. Invitamos a todos los intendentes de todas las colonias. Empezó el primer partido de básquet. Terminó el primer tiempo, 0 a 0. El viejo Rigudotti me hizo el aro muy chico. No entraba la pelota. ¡Qué papi no! Así que juntamos los jugadores y le dijimos, termínelo con una gocha. No la piquen tanto. Bueno, pero qué papi no. Inauguramos la pileta en la estación. Suspendieron al presidente del club. A los 10 días lo suspendieron. ¿Por qué me suspendieron? Porque usted orinó dentro de la pileta. Es decir, todos los mian dentro de la pileta. Sí, pero no de arriba del trampolín. Y entonces le dije a Agustín, tenemos que inaugurar algo. Pensamos algo que hacía falta, dijimos, una loma y uno. No teníamos loma y uno. Le digo, Agustín, hacemos dos. No una alta, total fue los cortitos. Bueno, pedimos donación a todos los gringos, porque viste que los piamonteses no son de poner, ¿eh? Vos podés creer que todos donaron las bolsas y no se las podés devolver, porque si se las devolvés se ofenden. Así que las usamos todas. ¿Dale, va la tajera? La loma y el búho. Terminamos la tardecita, se olvidamos de poner el cartel. Los terneros que te olvidaste, los anteojos. Que viniste y me dijiste, ¿cómo me hizo renegar esa ternera orejuda? Y había cerrado una liebre en el corral. Anda a anotar. Se fue a anotar el viejo y le dice lo de la comisión. Dice, ¿qué anda haciendo a unos notis? Te vengo a anotar para la carrera. Dice, la vieja quiere que pruebe. Pero no puede correr de gota y bombacha. Tiene que tener pantalón corto. Vieja, dice que tengo que tener pantalón corto. Sacate las botas, remangate la pataraza. Fuéle un poco de garra. Sacó las batas, el viejo las botas y arremangó las bombaches. Las patitas florescentes, parecieron dos tubitos florescentes. ¡Pienta la patita! Fue para allá y le dice, perdóneme, don Bruno, este precio es una bombacha remacada. Tiene que ser pantalón corto. La gringa no se entregaba. Dice, ¿qué calzoncillos te pusiste? Los boxers. ¡Saca, saca, saca, saca! Sacó la bombacha, quedó de calzoncillo boxer blanco. Había hecho el desafío de la blancura, hace. Blanco, blanco. Ven a la rayita y marrón de atrás, otro blanco. La vieja le dijo, agachate. Y con el lápiz del alto le dibujó el bolsillo atrás. Y si no querés Adidas, sí, tres tiritas de acá y tres de acá. Andan, andan. Claro, cuando lo vieron con las Adidas, van a andar. Y justo el comisario decía, último inscrito, vamos a dar lo más duro, que largamos, vamos, que largamos. El viejo hacía precalentamiento alrededor del comisario y le decía, ponerme del lado de afuera que me duele la rodilla, seguro que voy a buscar para adentro. Bueno, bueno. Lo puso bien de afuera. La vieja Brulote se le puso 260 metros, por si al viejo no atacaba el alma, para que llegue con el empión, porque le tenía fe a la vieja. El intendente con la bandera argentina, y se escuchó el tiro del comisario, y bajó la pirana del viejo y salió. Era ligero, le sacó tres metros de la atropellada a todos los muchachos. Usain Bolt venía cuarto. Y Pacolvo venía tirando limpio para atrás con el dedo gordo, andá pasando. Y a los 160 metros venía una velocidad espantosa, lo traicionó el boxer. Salió el pirulín afuera. Y venía el viejo, pa'cá, 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 y la vieja le gritaba, no castigue viejo que va ganando fácil, no castigue, no castigue. ¡Fuera! Todos los años en mi pueblo hay una señora que tiene una casa muy grande, y nosotros le decimos el castillo. No tiene forma de castillo, pero la costumbre es decirle el castillo. Y todos los años hace una fiesta, invita a toda la gente, y tenía todo organizado. Sábado empezaba a llegar la gente, viene la empleada y le dice, señora, tenemos un problema. ¿Qué problema? No hay papel higiénico en los baños. No hay. ¿Ocho baños no hay? No. Vayan de Mangiarote y el almacenero a comprar. Ya fuimos, no tiene, tiene de lija. ¿Qué número? Número uno. Lija uno, no, no va, no. Imaginate, mil invitados, no tener papel en el baño, y le dice a la vieja, bueno, buscar un papel suavecito, cortado parejo, y ponerlo en el baño. ¿Y qué había en los cajones de las gringas de antes? Los moldes de corte y confesión. ¿Te acordás? Cortó todos los moldes de corte y confesión y los puso en el baño para salvar la situación con un moño rosado. ¡Qué fiel, gaché! El día que fue un gringo, le decía al otro, vos vieras anoche en la fiesta de la señora, ¡qué luz! ¡Tanto luz! Dos orquestas. Trajeron un conjunto de emisiones que la rompen. Tomá pa' vos. Trajeron un conjunto de emisiones que la rompen. Tomá pa' vos. ¡Apláudanos, ya boludo! Había una orquesta que tocaba tango, trajeron a Roja. Imagínate el lujo, Roja. Tanto lujo, si los mozos tienen el moño así. Los manteles tocaban el suelo. La comida preparada, los lechones, los lechones cocinados enteros arriba de la mesa. Una manzana en la boca, un ramo de perigilio en el rumpiste. Vos viera la presentación. Pero tanto lujo. Imagínate el lujo. El papel higiénico venía con instrucciones. ¿Cómo con instrucciones? Sí. Vos cortabas un pedazo y decías, parte delantera. Cortabas otro pedazo y decías, parte trasera. Siga por la raya hasta llegar al fruncido. ¡Fuerda! De todos mis amigos que me dio la vida. El frucho, el pocho, el mamengo. El mamengo lo queremos y no lo queremos. El mamengo, chicas, si ustedes se casan con un mamengo, el rájelón a la mierda. ¿Por qué él está enamorado de su mamá? De este mamengo. Se casó. Y le decía a la mujer, vos cocinas bien, pero mi mamá cocina mejor. ¡Ahhh! Vos lo utilizas bien los zapatos, pero mi mamá le saca más brillo. ¡Ahhh! Y no le daba bola. Vos podés querer no le daba bola, iba a desayunar a la casa de la mamá. Y un día la mina le dijo a la amiga, yo lo voy a dejar este boludo. ¿Por qué? Piensa en su mamá, todos los días con la mamá. A mí no me da más pelota. ¡Pará, pará! Le dice, primero pará. Comprate un par de medias caladas, con portaliga negro, una tanga canaletera negra, un desavillé negro, un corpiño de esos negros que tienen alambre abajo, que te levantan los senos y te trancan a la barroja. ¿Viste que es cierto? Y esperaba en la cama. Y la mina se vistió toda de negro y se tiró en la cama, esperándolo. Parecía una pantea. Y llegó el mamengo. Querida, ¿dónde estás? Acá, mi amor, vení. Entró al dormitorio, lo miró y dice, ¿qué pasó que estás de luto, gurío y mamá? ¡Anda, garra! ¡Anda, garra! Y después tenemos el garra. El garra es todo lo contrario. Le decimos garra. ¿Viste esos tipos? ¿Viste Juanca cuando hasta un minuto vendés perdiendo un a cero? Y él sigue buscando el gol. El garra es de eso. No se entrega nunca. Le tocó la polima. Fuimos junto a la polima. Tenía una novia en el pueblo. Y bueno, cuando fuimos a la polima, viste que el amor a la distancia es como una linterna. Alumbra, pero no calienta. Estaba ahí, le llegó carta de la novia. Y la novia a la carta decía, querido garra, ahora que estás lejos de mí, me di cuenta tristemente que el amor, que el amor que yo creía que tenía por vos, no era tal. Te propongo que cada uno haga su camino. Buscate vos tu vida y yo buscaré mi vida. Espero que me comprendas. Devolverme la foto que te regalé y que seas feliz. ¡Ah! ¿Sabés cómo sufrió el garra? Pero hizo así. Y me dice, ¿vos tenés foto de tu novia? Sí, préstamela. ¿De tu hermana? También, préstamela. ¿Vos tenés foto de tu novia? Sí. Juntó todas las fotos de mujeres que podía ver en la cuadra, la metió dentro de un sobre, metió la foto de la novia y un papel que decía, mira, no me acuerdo cuál de estas sos vos, sacate la foto tuya y mandame las otras huertas. ¡Toma, Pablo! ¡Toma, Pablo! ¡Toma, Pablo! Y otro amigo que tengo se llamaba Pocholo. El Pocholo tenía un cortadero de ladrillo. Cortadero de ladrillo ese, con barro, haces el ladrillo y después lo cocinás. Y el intendente le dijo, mira, el pueblo es chico, vos haces cuatro horas más y desaparece el pueblo. Bueno, se fue a vivir a San Francisco. En aquel tiempo no había WhatsApp. O sea que yo perdí de vista a mi amigo, mi amigo. Un día voy a un comedor, me siento y viene el mozo y me dice, hola, pupito. Mira, Pocholo, mi amigo, se ha abrazado. ¿Cómo andás, Pocholo? Le pregunté por la negra, la mariana. Charlando un rato, viste que los mozos saben cuál es la comida más rica del comedor. Le digo, ¿cuál es la comida más rica del comedor? No lo vas a creer, me dijo. ¿Cuál es? La sopa. Más baja. Lo más rico del comedor es la sopa. Acá hacen la sopa como hacía tu abuela Herminia. Mi nona Herminia, la gringa, hacía la sopa así. Ponía el agua a hervir. Después le ponían tripa, ocote, chorizo, maicena. A las doce, los globitos hacían. Le costaba reventar. ¿En serio que hacen la sopa como la nona? No es moscada, le ponen, no es moscada. Traen un plato de sopa. Me trajo, muchachos, me trajo un plato de sopa, puse el plato, hice así, cerré los ojos y toqué, parecía que tenía que tener la nona al lado. El abuelo ahí con la pirinola, la mesa de ule, el cajón de las libretas, el petromás. ¿Cuántos recuerdos, cuántos recuerdos me trajo esa sopa? Tomaba la sopa y me llamó la atención que Cocholo tenía una cuchara en el bolsillo de la camisa. Todos los mozos tenían una cuchara. Lo llamé y le digo, ¿para qué la cuchara? Y él me dijo algo que yo nunca había escuchado. El marketing, me dijo. ¿Qué es eso? Una empresa de marketing vino acá y hizo un estudio y llegó a la conclusión de que el 84% de la gente cuando toma la sopa se le cae la cuchara. El tiempo que nosotros perdemos ir a buscar otra cuchara de traérsela, al cliente se le enfría la sopa y queda mala. A mí se me cae la cuchara y él me hizo sac, sac, toma. ¿Cuánto demoré? Nada. ¿Se te enfrió la sopa? No, eso es marketing. La mierda, dije yo. Llegó el marketing. Seguí tomando la sopa y me llamó la atención que al Cocholo le salió un hilo de la bragueta. A todos los mozos le salió un hilito de la bragueta. Le digo, ¿para qué el hilo? ¿Te diste cuenta? El marketing, picó, madora. ¿Qué tendrá que ver el marketing con la bragueta? Estudios de marketing llegaron a la conclusión de que nosotros los mozos una vez o dos por noche tenemos que ir al baño a hacer nuestras propias necesidades. cuando vamos al baño sacamos el pirulín nos ensuciamos las manos gastamos agua, jabón y toallitas descartables. Con el hilo le pegamos un tirón lo sacamos y como no nos ensuciamos la mano no perdemos tiempo no gastamos agua no gastamos jabón ni toallitas descartables. y volvemos a atender al cliente mucho más rápido mamita digo, pocho sacame una duda vos para sacar el pirulín tiras del hilo y para guardarlo los otros no se le dicen yo uso la cuchara. Ay, ay, ay hay un cuento que le gusta a mi señora que si no lo cuento me recha son tres tipos que mueren y van al cielo llegan allá sale Pedro siempre el mismo ¿no? con la nobu y le dice ¿de qué moriste vos? de celoso Pedro de celoso ¿cómo moriste de celoso? yo dije mi mujer me engaña y un día llegué en casa y estaba mi mujer y empecé a buscar abajo el rompero abajo la cama por todos lados y buscaba tiene que estar decía yo tiene que estar por ahí miro por la ventana yo vivo en el sexto piso colgado de afuera de la ventana agarraba así del borde de la ventana colgado estaba el tipo hijo de su madre agarré un sueldo de mi mujer eso de madera y empecé a pegarle los dedos pegarle los dedos hasta que se soltó cayó arriba el camión de la basura se salvó de la bronca agarré la heladera le tiré la heladera arriba lo maté con la heladera pero me enganché la manga yo caí yo pegué con el borde del camión me maté ah borreo el boludo le dijo Pedro bueno ¿de qué moriste vos? le dice el otro yo estaba lavando los vidrios de un edificio y se me rompió el tablón y quedé colgado de una ventana estaba colgado de la ventana apareció un boludo con un sueldo empezó a pegarme los dedos al pegarme los dedos me hizo soltar caí arriba el camión de la basura me salvé pero el tipo me tiró la heladera arriba me mató con la heladera bueno pobrecito pasaja pasaja el otro y si vos ¿de qué moriste? yo estaba con una mujer casada llegó el marido le escondí la heladera y no me acuerdo más eso fue de los patas y lana un día un tiempo llega a la casa ¿viste? este me muero me para aplaudan aplaudan yo espero estaba el tipo en la cama con la mina y se abre la puerta ¿cuánto tiempo tenés para rajar cuando el tipo ya está abriendo la puerta y vos traes la cama desnudo no se me la boludo usted ya sabe a mí miren así el tipo ¿qué? pegó un salto salió corriendo y hizo así se abrió la puerta y quedó así entró el marido y le dice ¿qué es eso? la mina le dice una estatua ¿na qué? una estatua una estatua sí el otro día fui a la casa de los fruluchis los fruluchis en el dormitorio tenían una estatua ¿y quién somos ellos más que nosotros? yo también fui me compré una estatua y a la mía callate la boca bueno 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 no dijo nada fue a la cocina preparó dos sándwiches de mortadela dos latitas de Coca-Cola viene y me dice a la estatua toma come y el otro nada no se movía come come boludo que a mí los fruluchis me hicieron cagar de hambre en tres días luego va a traer la hada que padre y hay otro cuento que también me gusta porque es un cuento de mucha calidad un griego se encuentra porque nosotros los que amontese somos unos personajes otro día murió un viejo le dice el hijo más grande le dice al de medio anda en sala el más chico que murió papá salió por el rastrojero a once de la noche golpea la mano salió el hermano en calzoncillos ¿qué pasa? ¿qué pasa? tengo dos noticias una mala y una buena ¿cuál es la mala? que recién murió papá oh y la buena cuando corrimos los pobres para poner el cajón apareció la tenaza que perdimos el año pasado más o menos lo ha feito más o menos más o menos pero bueno son cosas que no van y un griego le dice a nosotros se encuentra si había ido a mi vida el pueblo viene la puerta el rey dice ¿qué haces acá? vivo acá todavía yo no me quiero ir de Bartelina ¿qué hiciste? ¿de el tambo? no, vendí todo alquilé todo para la sopa ¿y ahora qué hace? ¿tal pedo? no, tengo una fábrica combinada ¿una qué? una fábrica combinada una fábrica combinada ¿dónde? acá en el galpón de la cosechadora bueno, la fábrica vos sabés que abrió la puerta hacía mamadera mamadera para los chicos todas las botellitas de mamadera ahí con el el logotipo del ratón Mickey el pato Donald Alberto Fernández sí, para los chicos estreñidos para que se caben así que pero mirá sí, mamadera mirá yo sabía que los chicos estaban en la mamadera no sabía que las hacían sí y esa máquina ahí lámpe ¿qué hace? los chupetes ¿cómo los chupetes? ¿no ves que a la mamadera le da un chupete en la punta para que el chico chufe? le ponés el látex la trajimos de Italia le ponés el látex y te hace los chupetes ahí está funcionando y la máquina hacía chui 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 ¿qué sería el ruido? el chui es cuando inyecta el látex y el cuando le hace el euguerito la punta hasta el agujero le hace hasta el agujero y esa máquina más larga ¿qué hace? preservativo ¿cómo preservativo? si la fábrica es combinada el látex que sobra acá le cambiamos el color lo ponemos acá y hace preservativo bueno y que para las enfermedades ahí está funcionando la máquina y la máquina hacía chui 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 o yo estoy loco o escuché un chui dice cada quince pincha un pero eso es un desastre para el negocio de los preservativos pero me mejoran mucho el negocio de las mamaderas chui chui y ahora este cuento tal vez me lo sepan este es el único cuento que es mío mío un día jugando a la bocha y después me voy o anda la bocha en el frente de la plaza frente de la iglesia perdón, en la plaza el frucho va a tirar un bochazo el frucho tiene esto si falta algo en banderina hay que hacerlo lo tenemos que hacer se despinta la iglesia no para hasta que nos ve va a tirar el bochazo así mira por arriba de la bocha y deja la bocha tirame que chanta cuatro no, no, para, para, ¿qué pasa? mira la cruz de la iglesia ¿la qué? la cruz de la iglesia nunca miramos la cruz ¿qué tiene? está toda oxidada ¿cómo va a tener la iglesia con la cruz oxidada? hay que pintarla pero hay que pintarla dejamos el partido le dijimos al pigoy el pigoy es el marido de la gorda brujalote el tipo domador de juicio tanto así y la gorda pesa doscientos veinte quesos otro día casi no mata la gorda porque la gorda tiene un excusado en el campo y no entra y se da vuelta entra estacionando claro porque no puede darse vuelta así que apunta la puerta y hace y venía media apurada de viento y se sentó de golpe y se escuchó ¡pujo, pujo! estaba el petito cagando le dijimos pigoy vos te animás a subir a pintar la iglesia y la cruz te atamos lazo a su bote por si te caes bueno, bueno así que le damos lazo al cuello y subió arriba y pintó la cruz por un aerosol dijo el frucho quedó linda pero despareja ¿cómo despareja? cruz pintada y la iglesia despintada queda para la mía hay que pintar la iglesia ¡pujo, mago! vamos a terminar el partido ¿no? bueno lo acompañamos a San Francisco a comprar pintura nos regalaron trajimos pintura pusimos una caña larga en el rodillo y pintamos la iglesia hasta arriba quedó linda la iglesia sobró pintura ¿qué dijo el frucho? la pintamos de adentro ¡pujo, mago! padre ¿podemos pintar la iglesia de adentro? pintela, pintela así que agarramos la hidrolabadora y empezamos a tirarle a las estaciones de Villacruz ¿viste? tenía tierra del Volgota y le tirábamos el chorro y salía el evangelito cagando por los techos agarrándose los pañales ¿qué cagaba? bajamos al Cristo tenemos un Cristo grande así el cumplidor le decimos vos le querés cosecha rezaña al Cristo querés novia rezaña al Cristo cualquier cosa que querés le pedí al Cristo y te la cujo un grito le rezaba le decía Cristo iluminaba al gerente del banco que me del crédito cien mil pesos y no voy a poder sembrar las hojas necesito los cien mil pesos si no me fundo me fundo me fundo ya tiene todos esos papeles de mierda decirle que me den el crédito ayúdame Cristo ayúdame cien mil pesos llegó otro todo se puso a besar al lado Cristo necesito doscientos pesos para comprar la espana a los hijos que tienen el grito toma los doscientos pesos no los distraigas con boludeces anda anda bueno pintamos los bancos todos dice el frucho quedó linda padre y si la inauguramos de nuevo ¿qué cosa? la iglesia ¿cómo se inauguró la iglesia? pregúntenle a los bispos llamamos a los bispos monseñor ¿podemos inaugurar la iglesia de Baltenina? ¿qué van a hacer? una fiesta religiosa que nunca se vio en todas las horas yo también voy y digo a los bispos viene los bispos vos sabés lo que es para Baltenina que vengan los bispos vimos cagando a riñón donde está el cura salesiano que tiene la iglesia grande le digo al cura Carlito préstame la sotana esa que usan los monaguitos para la fiesta de lujo con toda la sotana colorada con la sobrepellín blanca y las capitas con los cueritos y los coleros ¿qué van a hacer? vamos a hacer una fiesta religiosa que nunca se vio para inaugurar la iglesia llévate el tarro lomo me dio el tarro ese con las cadenas que tira uno para que no nos falte nada invitamos a todo el pueblo y Rodolfo no quería ir dice yo a misa no voy porque después me duermo la vieja me patea los tobillos dice la vieja yo ahora ya me compré el trajecito ahora me tenés que llevar no, no te llevo no quería ir el viejo así que vino la Carmen la hija más grande le dice mira papi voy a hacer llorar a mami no te traigo mal uniento se cago volvía bueno tampoco yo voy pero si me aburro me voy a casa listo al chechún que es el encargado del coro que es tartamudo para hablar como les conté pero no para cantar porque canta es el mejor cantor que tenemos pero tartamudea cuando habla por eso tiene la mujer fiera y una mujer fiera 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 un día teníamos que vender biblia no sé si le conté para el cura y dice el chechún yo también puedo vender vender biblia para padres le damos y salimos a vender biblia a la semana le dice vos cuántas vendiste dos vos frucho una vos ocho una vos chechún vendiste en una biblia cuarenta y seis cuántas biblia vendiste para cuarenta y seis mas como hiciste para vender tantas biblia que le digo me la compran o se la leo a la mía le dijimos preparar coro que tiene que salir la fiesta con coro vos pasabas frente a la iglesia y se escuchaba te agradezco señor toda la pintura que donaron los gringos aunque no lo crean invitamos gente que había vivido en Bartelina hacía cuarenta años que el abuelo había donado el banco le dijimos vengan a la reinauguración que le damos el banco del abuelo y vinieron trajeron los hijos que no conocían Bartelina uno fumaba marihuana y a nosotros no nos gusta que fume marihuana le dijimos mirá el mendejo acá no hay jueces acá te agarra el comisario fumando esa porquería delante de los chicos no es antes que hagan latigazo en el calabozo hasta que se te va la gara a fumar ¿entendiste? y llegó el día que el momento la iglesia llena y el Rodolfo en el último banco ya andaba a las puteadas cada vez más asquerosas las peladillas y estaba masticando la naftalina que había encontrado entró el chavo del tarjeto al humo el primero que entró echaba un minco un minco atrás venía el obispo con un sombrero abierto allá arriba atrás venía el cura con los dos monaguinos de rojo y blanco con una vela cada uno qué momento habían alquilado dos monjas para que no falte nada las dos monjitas frente al altar y el coro ya le iba a que cantaba bienvenidos a la casa del señor pintada con alba la aate qué momento el chavo de la marihuana no podía creer tanta liturgia en un pueblo tan chico y cuando miró así tenía el comisario paraguata que lo miraba así el comisario qué cagado disimuladamente metió la mano en el bolsillo agarró toda la marihuana y la tiró y cayó en el tarro de las brasas y empezó a salir marihuana el primero que le respiró fue el chavo del tarrito y hacía y volaba la marihuana cuando le llegó a los del coro empezaron con una agujita de oro de descorazonaré y el obispo también en pie sacó a bailar una monja y daba vuelta alrededor de estar bailando con la monja el jude tiraba las hostias con efecto sangre y las viejas de la parroquia se entumbaban y las agarraban en el aire el cristo crucificado llevaba el mismo así y que no podía moverse y se escuchó el tirador porque pegó el grito esta misa me gustó el domingo vengo de nuevo gracias bueno querido Juan Carlos y querida familia de Juan Carlos que nos han atendido también quedate tranquilo que nosotros el viernes nos vamos en la cosecha de la vida habrás cosechado cosas en la vida pero acordate que lo más importante para cosechar son los amigos esos amigos con el cual podés compartir el tiempo cuando vos juntás mucho dinero como dice un amigo mío del Uruguay y compras algo no estás gastando dinero estás gastando el tiempo que te fue para ganar y vos hoy nos hiciste una fiesta a todos y te estamos devolviendo un tiempo de cariño un tiempo de abrazo que te lo mereces un aplauso para este loco que hace dos años que me llamó muchísimas gracias 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 Me hizo acordar de una historia este cuento cortito cortito como el segundo día el frucho cuando llegó a la estación de semillas chupado ocho de la mañana venía de joda y entró y dice ¿de quién es el Mercedes Benz rosado que hay allá afuera? era de un porteño dice el porteño es mío el Mercedes Benz no es rosado es negro no, lo rosé yo con el gastrojero y un día como me hizo acordar Juan Carlos había una cancha de fútbol y entró el referí a la cancha y cuando miró la hinchada de Batelina estábamos todos con la escopeta al hombro la escopeta revolve el flover el referí tragó salida y le dice el presidente del club ¿para qué la escopeta? no, no se haga problema nosotros tenemos la costumbre cada vez que el equipo nuestro hace un gol tiramos un tiro al aire con la escopeta y si el gol lo hace en los contrarios no sé nunca pasó chao la escopeta Gracias.